¿No vas a llevar? Esta huevada Fíjate que yo los llevo pero no las traigo Esta madre, esa es la huevada aún Los llevo pero ya ahí se queda Feo, viene con tu microbio Ah, qué malo 5 sale por cabeza, dice ya Así no, así no Pepe todo Pepe todo, igualito Ya cae de 3 peo aún Huevada 5 peo, 5 peo Esa huevada Esa huevada A ver si se gasta su gasolina Ida y vuelta Con la combi Esa huevada 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 A ver si se gasta su gasolina Me�� Para no